con el permiso de ustedes pues me gustaría que que iniciáramos la la reunión adelante mi profe gracias muy amable bueno pues siendo las diez horas con cinco minutos del trece de julio del dos mil uno del dos mil veintiuno veinte años menos se abre la reunión con el objeto de verificar la existencia del com solicito al diputado secretario sirva pasar lista de asistencia si eres tan amable con todo gusto diputado presidente un saludo a todos con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de asistencia diputado Lorenzo Arturo Parga Amado presente diputado Jesús Alberto Valenciano García diputada Carmen Rocío González alonso presente diputado Benjamín Carrera Chávez diputado Benlara Chávez de la voz presente diputado presidente le informo que se encuentran presentes tres de los cinco diputados que integran la comisión diputado valenciano presento justificante gracias muy amable gracias diputado secretario muchas gracias licenciada Romina se da inicio en la reunión del día trece de julio del año del dos mil veintiuno reunidos mediante acceso remoto virtual en la plataforma respectiva por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal a continuación me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión número uno pase de lista y declaración del coro en su caso mismo que ya fue acreditado lectura y aprobación en su caso del orden del día en proceso lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior cuatro los asuntos que es asunto veintisiete catorce iniciativa con carácter de punto de acuerdo efecto de exhortar al municipio de Ciudad Juárez a fin de que atienda resuelva la carencia de servicios públicos como lo son la recolección de basura, alumbrado público, pavimentación en las colonias granjas de Chapultepec Andrés Figueroa, Tierra y Libertad, Luis Olague, México sesenta y ocho, División del Norte, Pancho Villa La Cuesta Uno, Independencia Uno y Dos, Nueve de Septiembre, La Che Guevara, Revolución Mexicana o La Presa, la iniciadora o promovente es nuestra compañera la diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz del Partido del Trabajo cinco, aprobación en su caso del proyecto dictamen que recae en el siguiente asunto asunto veintiséis setenta y cuatro, iniciativa con carácter de decreto efecto de armonizar el artículo noventa y dos y ciento ochenta del código municipal para el estado de Chihuahua en relación a diversas normas recientemente emitidas por esta soberanía y publicadas en el periódico oficial del estado de Chihuahua con fecha veintisiete de febrero del año dos mil veintiuno el iniciador y promovente es un servidor, diputado Parga seis, continuación de la discusión análisis de que recae en los siguientes asuntos asunto dieciséis cero seis, iniciativa de carácter con carácter de decreto para reformar el artículo trece bis del código municipal para el estado de Chihuahua sobre la determinación de las categorías de los centros de población municipal los iniciadores y promoventes, un servidor y la diputada Rocío Sarmiento asunto veinticinco ochenta y dos, iniciativa con carácter de decreto mediante la cual solicita la derogación de decreto número trescientos cuarenta guión ochenta y cinco guión cinco, publicado en el periódico oficial del estado con fecha dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cinco por el que se creó el organismo público descentralizado de la administración pública municipal con personalidad jurídica competencia y patrimonios propios denominado sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de General Trías siete asuntos generales, ocho clausura y hora de término de la reunión todo esto al en Chihuahua los trece días del mes de julio del dos mil veintiuno solicito al diputado secretario se sirva a someter a consideración de los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma señor con permiso diputado presidente gracias por instrucciones de la presidencia pregunto a la señora y señor diputado los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación los que estén por la afirmativa a favor a favor a favor Carmen ok los que estén por la negativa y los que se informe a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor cero votos en contra y cero abstenciones del contenido del orden del día para la reunión muchas gracias diputado secretario se aprueba el orden del día aprobado que es en relación al punto número tres del orden del día solicito al diputado secretario pregunte si existe alguna observación alguna respecto del contenido del acta de la reunión anterior sí señor con su permiso diputado pregunto a las señoras y señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación quienes estén por la afirmativa por la negativa informa a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor cero votos en contra y cero abstenciones del contenido del acta muchísimas gracias diputado secretario respecto al punto cuatro del orden del día relativo al informe de los asuntos turnados a esta comisión les comento a los presentes que el asunto veintisiete catorce iniciativa con carácter de punto de acuerdo de efecto de exhortar al municipio de ciudad Juárez a fin de que atiende y resuelva la carencia de servicios públicos como la recolección de basura alumbrado público pavimentación en las colonias de granjas de Andrés Figueroa Tierra y Libertad Luis Olague México sesenta y ocho División del Norte Pancho Villa La Cuesta Uno Independencia Uno y Dos Nueve de Septiembre La Che Guevara La Revolución Mexicana o La Presa que en este momento pues este nos acompaña ya le di la bienvenida la iniciadora Amelia Deyanira Osaveta Díaz para la cual podemos proceder a su estudio no sé diputada Deyanira si tengas algo que comentarnos al respecto yo lo veo muy claro yo creo que todos lo vemos muy claro pero aún así si nos puedes ayudar con esto muy buenos días a todas y todos pues agradecerles este espacio que me dan y pues meramente es pues asegurar lo que vienen siendo los servicios básicos que es un derecho que tienen pues los cuarenses y de ello pues de todas estas colonias que lamentablemente pues cuentan con la carencia que de estos servicios meramente hace unas semanas este volvió la problemática de la basura de la recolección de basura es impresionante como están las colonias pues llenas de todo esto y pues creo que es algo que que se debe de garantizar para los ciudadanos de esta ciudad y por eso de ahí la importancia de este exhorto sería cuanto de mi parte diputado muchísimas gracias diputada Deyanira licenciada Romina algún comentario al respecto me queda súper claro este pues es un exhorto para que se lleven a cabo los servicios públicos que han estado faltando este pues desde mi punto de vista yo sugeriría que pues fuera positivo el dictamen en sentido positivo Muchísimas gracias licenciada diputada González Yo estoy de acuerdo nada más me quedé pensando obviamente pues es un rezago que tiene pues yo me imagino de ella como pues décadas ¿no? pero sí se ha este pues sí se ha incrementado el abandono pues por lo menos al mantenimiento aún y cuando las calles puedan estar no pavimentadas pues de perdida que les pasen una maquinita donde con las lluvias y ahorita que nos han caído gracias a Dios algunas lluvias pues entonces para mí es importante apoyar este exhorto de Deyanira pero yo creo que de una manera yo creo que con palabras fuertes de si al menos no hay el recurso para pavimentar o para pues que se haga pues por lo menos se les dé el mantenimiento adecuado sería como que también por lo menos cumplan con eso y pues yo con mucho gusto apoyo el exhorto de que presento a la diputada Gracias diputado González diputado Lara algún comentario Bueno comentarte que sí veo razonable esto y me gustó desde el día que lo leí me gusta que se le pueda dar esa oportunidad y sobre todo como dice la diputada Rocío que se vaya fuerte para que realmente se le dé solución que no sea un exhorto que se quede ahí en el en los en los escritorios sino que realmente llegue fuerte y apoyar a nuestra compañera también de Lea Deyanira para que esto dé fruto En total acuerdo y creo yo que bueno pues es más que evidente no le el que que hay un acuerdo también entre los diputados y yo creo que es de de carácter social entonces en nombre de la comisión yo solicitaría la licenciada Romina la secretaría técnica pues elabore se encargue de elaborar el dictamen en sentido positivo si como dice la diputada González poniendo ahí algunos puntos claves fuertes y que se haga extensivo desde luego no solo para estas colonias sino que se incluya también todas las colonias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en cuanto a servicios públicos este en Ciudad Juárez no sé si estés de acuerdo diputada Lea Deyanira De acuerdo diputado y de igual manera agradecerles una problemática también fuerte dentro de estas colonias ahora con las lluvias como bien lo mencionan ustedes es un la mayoría de las colonias cuentan con arroyos entonces toda esta problemática de la basura de la pues no hay una pavimentación adecuada provoca todavía más problemáticas y sobre todo porque hay muchas alcantarillas abiertas también esa es otra problemática muy fuerte entonces pues va va o esperemos que que hagan caso porque sobre todo estas colonias tienen de 40 a 60 años de haber sido fundadas y pues todavía este rezago que traen pues es muy fuerte entonces esperemos que se logre algo muy agradecida con la comisión de antemano Gracias diputada adelante licenciada Romina diputada yo propondría que ya de una vez votar el sentido del dictamen no sé qué opinen ustedes para ya la próxima reunión tenerlo y ya nada más votarlo claro que sí agradezco su sugerencia y desde luego que sí Obed si eres tan amable diputado secretario te agradecería y y retomes la votación para el sentido del dictamen y que pueda proceder a su elaboración perfecto bueno pues de todos quienes están por la afirmativa respecto a la a la que se va que levanten la mano por favor a favor a favor desde luego a favor a favor y Carmen yo sé que también no más que está ocupada y este es cuánto el NM le manifiesto que se ha manifestado a favor cero votos en contra y cero abstenciones muchas gracias diputado secretario entonces licenciada Romina pues agradecemos que para la siguiente reunión ya tengamos el dictamen elaboración que nos lo haga llegar previo para nosotros tenerlo verdad si hay alguna observación y ya presentaron el siguiente claro que sí diputado yo se los envío con tiempo para que lo vean lo analizan y ya lo puedan votar la próxima muchísimas gracias continuando respecto al quinto punto del orden del día aprobación en su caso del siguiente proyecto de dictamen que se cae en el asunto veintiséis setenta y cuatro iniciativa con carácter de decreto efecto de armonizar los artículos noventa y dos y ciento ochenta del código municipal para el estado de Chihuahua en relación a las diversas normas recientemente emitidas por esta soberanía y publicadas en el periódico oficial del estado de Chihuahua en fecha veintisiete de febrero del año dos mil veintiuno iniciador y promovente fue un servidor a nombre y en nombre de la comisión recordarán ustedes que presentamos nosotros cuando aprobamos y presentamos lo que tenía que ver con el sitio manager se dio un hecho que el licenciado murillo si lo vi ahorita por aquí si ahorita me ayuda con la contextualización no conozco el término pero se dio un hecho que pocas veces sucede que en tres artículos estaba íntegro idéntico el mismo texto entonces se tenía que hacer una armonización para que no sucediera esto que no hubiera una duplicidad en este caso triplicidad del mismo fenómeno entonces por eso hicimos este esta modificación no altera absolutamente nada los términos en ningún lado al contrario únicamente da armonización y delimita cuál es la responsabilidad de cada uno de esto perdón licenciado murillo si puede apoyarme por favor con esto si con mucho gusto diputado me escucha si señor muy amable algo ocurre con mi cámara por eso no la puedo abrir ustedes disculpen gracias diputado efectivamente un hecho poco común pero técnico eminentemente técnico y por supuesto que esto tiene que ver con los tiempos en los que se van haciendo las reformas en relación al que a la publicación en el periódico oficial de alguna manera pues esto denota que esta comisión ha tenido mucha actividad y que ha estado en en ocupada en los asuntos que tienen que ver con el propio código municipal en este caso lo que el diputado presidente el diputado parga está refiriendo es que esta comisión aprobó dos concretamente los asuntos que voy a mencionar a continuación el día un día un día 29 de abril bueno perdónenme perdónenme déjenme voy desde el principio porque aquí está un cuadro muy muy claro el decreto 749 este decreto versa sobre algunos artículos del código entre ellos el 180 el decreto 969 que versa sobre el artículo 92 entre otros del código municipal y el decreto 7 976 que tiene entre otros artículos también el artículo 92 y el artículo 180 entre otros como les comento fueron aprobados en momentos diferentes por ejemplo el 749 perdón perdón fueron aprobados en momentos diferentes y el asunto es que en el tiempo transcurrido para su publicación pues resultó que había un párrafo de ellos que que había sido modificado por el anterior en el caso del artículo 180 y en el caso del artículo 92 si hubo una diferencia sustantiva luego que se analizó esto que como bien dice el diputado Parga es es inusual pero bueno como todo como todo lo que puede ocurrir alguna vez ocurre aquí nos encontramos con dos artículos 92 distintos y con un artículo 180 que tenía un párrafo que que ya había sido traslapado de alguna manera y bueno para para esto tuvimos que hacer pues un estudio profundo en la en base a la iniciativa del diputado Parga y también hubo otra otra reforma más más reciente de la comisión de otra diversa comisión y para pues para no extenderme demasiado les voy a comentar que la solución fue encontrar el el artículo que se considera que debe quedar vigente como artículo 92 que señala que la información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial de declaración de interés y constancia de prestación de declaración fiscal de las y los servidores públicos de los municipios deberá presentarse a través de los medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la ley general de responsabilidades administrativas porque en los tiempos en los que se aprobó y se publicó entendiendo entendiendo los diferentes espíritus de de las diferentes iniciativas que también pasaron por esta comisión este es el artículo que debe prevalecer y en cuanto al artículo 180 dado que su dado que fue objeto de diversas de diversas reformas hubo había un párrafo pero lo recomendable fue lo recomendable fue hacer la transcripción completa para evitar a la hora de las ediciones algún tipo de confusión el párrafo que menciona el diputado es el que viene quedando al final ustedes pueden observar en el dictamen que dice que en los municipios que se cuente con la figura de administrador de la ciudad la persona que ocupe su titularidad será responsable de la evaluación y supervisión de lo dispuesto por este artículo de conformidad con los reglamentos particulares de cada municipio con excepción de lo previsto en su fracción primera la fracción primera se refiere a seguridad pública que es un tema que no que no tiene que ver con el administrador o con la administración de la ciudad entonces por esa razón disculpenme si me extendí si me extendí de más es un asunto como les comento eminentemente técnico que es un asunto además interesante muy interesante como como para estudio en las clases de derecho parlamentario pero está bien planteada la iniciativa y consideramos salvo que ustedes determinen otra situación consideramos que con con eso esas dos aclaraciones por razones del tiempo a la hora de que se publiquen pues va a haber no va a haber ninguna duda sobre la vigencia de cómo debe quedar el artículo 92 y sobre cómo debe quedar redactado el artículo 180 quedo a la orden diputado presidente le agradezco que me haya concedido el uso de la palabra al contrario muchas gracias por el apoyo por la explicación entonces diputados pues esa es la situación tres decretos que recaían sobre un mismo artículo entonces tuvimos que hacer la armonización para que quede a salvo la intención de cada uno de estos entonces no sé si tengan alguna pregunta tanto diputada González diputado Bet al respecto la verdad es que se escuchaba muy muy bajito y yo no entendí nada diputado y no quise interrumpir al lic se escuchaba súper bajito yo yo ayer la duda que tenía era por qué no hicimos en el momento de que se dieron esos decretos por qué no hicimos las modificaciones al código entonces ya ahorita estoy más confundida pero lo último que alcancé a escucharle al lic es que es un caso de estudio lo que sucedió con ese artículo y que a lo mejor en su momento pues ya en cortito me lo platica a ver qué van a hacer con eso pero bueno pues si si la propuesta del dictamen soluciona de alguna manera lo que hayamos hecho mal o lo que se hizo mal pues hay que darle para adelante por supuesto a ver si se escucha y sabe que no sé qué ocurre con mi cámara ahorita en una ocasión me voy a cambiar y si me tengo que salir lo hago para para volver a entrar discúlpenme a lo mejor este es un problema técnico con la cámara que tengo aquí tengo una de repuesto si me escucha bien lo que les voy a comentar es lo siguiente aquí el asunto es que cuando se hace tanto una iniciativa por parte de ustedes como un dictamen por parte de nosotros que se propone se basa uno en lo que está publicado oficialmente en la página del Congreso del Estado que a su vez tiene el trabajo atrás de biblioteca aquí lo inusual está en que entre estas reformas mediaron aproximadamente nueve meses de distancia entre las distintas reformas e incluso dos que salieron de la Comisión de Seguridad en relación al tema de cuerpo de bomberos y esto es muy inusual porque estaban en estaban en proceso de publicación diputada entonces si nos ponemos a revisar técnicamente si hubo error pues la verdad es que no hubo error yo créame que acostumbro que si hay algún error pues asumirlo de inmediato porque es lo ético y siempre ha sido entonces el error sería que no se publicaron las reformas a tiempo entonces hay un error que no fue de ustedes ni del Congreso pero fue de quienes tienen que publicar que es el Ejecutivo y que yo me imagino que no se publicaron a tiempo y nos basamos en lo que estaba vigente cuando ya había modificaciones al artículo entonces ese es ese es el tema lo que ocurre estaban en fila así como los aviones cuando van a despegar verdad que están en la pista para despegar en este caso se hicieron reformas antes de que se publicaran pero esto también como lo comentaba acertadamente el diputado Parga puede ocurrir pues cuando hay mucha actividad legislativa puede ocurrir entonces por esa razón dentro de los filtros de calidad que se tienen que tienen que ver con comparativos siempre que ya están publicadas y las que vienen pendientes se constata que no exista ninguna ninguna contradicción en este caso en este caso simplemente había dos textos que tenían en el caso del artículo 92 que tenían dos el artículo 92 tenía dos textos diferentes y el 180 tenía un párrafo pendiente ya en conclusión de todo lo que se tuvo que revisar y que se armonizó en el mes de abril y que se armonizó en el mes de abril con las reformas que en su momento se hicieron recomendándole al secretario técnico que en su momento lo tuvo o sea el trabajo tras bambalinas pues se hizo cuidando el momento en el que se encuentran ahorita entonces por esa razón lo que estamos haciendo es un ajuste para evitar cualquier tipo de confusión posterior y que vaya que las publicaciones en el periódico oficial del estado le vayan a generar a algún estudioso o algún aplicador de la norma una contradicción entonces se haga de cuenta que la parte interesante para ustedes y algunos de nosotros que nos gusta el tema legislativo pues está muy está muy está muy bueno ¿verdad? y la parte técnica pues está contemplada en el proyecto que ustedes tuvieron a la vista diputada espero que ahora se haya escuchado mejor le agradezco de nueva cuenta ok muchas gracias gracias diputada carmen muchas gracias licenciado murillo por la explicación y pues bueno este algo algo de cierta manera histórico y que somos parte del momento ¿no? sin ahora sí que sin querer queriendo pero bueno Obed si no tenemos otro comentario le pediría Obed que nos apoyara para votar el dictamen que ya está elaborado ya para poderlo presentar nada más algo que no quiero dejar pasar está hablando el licenciado de nueve meses que no se publica y como dice son aviones como los aviones que están en fila para despegar pero si estamos tardando tanto para despegar y no se está publicando también ahí hay alguna falla entonces yo creo que aquí como diputados y que debemos de estar pendientes de eso tendremos que actuar también en eso totalmente de acuerdo es su opinión si no puede haber una fila de nueve meses para publicar iniciativas que los diputados que el con el poder legislativo realiza para para mejorar la administración pública o para solucionar algún tema y que esté nueve meses en la fila para publicarse pues a mí me parece que ese es un y coincido con el diputado Obed pues es hasta una afrenta contra el poder legislativo yo sé que esto ha existido mucho tiempo y que hay leyes que nunca las publican porque hay un tema político habría que ver si por esas razones y si no pues a mí me parece que para estar en fila nueve meses pues es una grosería para el Congreso y para de por sí batallamos para reunirnos para ponernos de acuerdo para ir sacando el trabajo porque cada quien tiene su agenda y y bueno pues hay cuestiones a veces que que se atoran y luego todavía sacamos el trabajo y lo detienen nueve meses pues yo creo que sí coincido contigo diputado Obed que esto no podría estar pasando y esa no puede ser una justificación Yo pienso que sí deberíamos de tomar cartas en el asunto y ponernos de acuerdo no sé en alguna área donde corresponda ir buscando cómo hacer algo antes de que nos vayamos para que no se quede esto en que al fin y al cabo fue casual y fue histórico y sí estamos y todos en eso estamos bien pero pero que por favor verdad porque acuérdense que nosotros nos vamos pero quienes quedan pues todavía tienen mucho que hacer por delante Sin duda alguna totalmente de acuerdo creo yo que no sé licenciado Murillo sino los asesores Rocío si nos puedan ayudar de nosotros en su momento a través de un alcance o de un apercibimiento solicitar de que actúen de manera más rápida y podamos agilizar porque todavía se publican y yo alguna vez exponía lo que tardan para llegar estos decretos a los municipios en ocasiones ahí se les van los tres años de gobierno y nunca los pudieron aplicar precisamente por esta por un por un tráfico perezoso de de la información entonces totalmente de acuerdo algo algo haremos al respecto prometo hacer algo en la parte que me corresponde y pedirles el apoyo para que también ustedes podamos abonar algo algo en este sentido para que se puedan deshogar todos estos temas si me permiten gracias diputado gracias diputada gracias a todos también por por tu apoyo bueno pues si continuamos con lo que me pide el presidente si no hay algún otro comentario si me hacen el favor con su permiso diputado presidente pregunto el licenciado murillo está está queriendo tomar la palabra adelante licenciado discúlpenme por el problema técnico que tengo las fechas ahí mencionadas en el dictamen son el trece de julio del año dos mil veinte el veintiuno de enero del veintiuno y cuatro de febrero del mismo año fueron aprobadas luego hay un un tiempo normal para mandar las minutas luego la publicación de la que estamos hablando entre la entre lo que ocurrió de bueno porque me habría que contar bien el tiempo ¿verdad? estamos hablando de que la publicación se da el sábado veintisiete de febrero son tres este son fechas diferentes que efectivamente se acumularon efectivamente pero pero a lo mejor no da los nueve meses exactos habría que contar el tiempo también en el que se mandó la minuta aquí estamos hablando de que fueron publicados el día diecisiete veintisiete de febrero del dos mil veintiuno en resumen en resumen va de nuevo el decreto número siete cuarenta y nueve del veinte veinte en el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del código municipal y de la de la dice la ley la ley estatal del derecho de las de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley del sistema estatal de seguridad pública luego viene el segundo que es el nueve sesenta y nueve del veinte veintiuno que se aprobó el veintiuno de enero el veintiuno de enero del veinte veintiuno en el que se reformaron diversas del código municipal ustedes pueden observar aquí pues que ya está más cercano y el tercero el tercero de ellos es el nueve setenta y seis que también se aprobó por este honorable congreso el cuatro de febrero aquí el asunto a lo mejor las fechas no están tan alejadas es que los esto empieza empieza pero se fueron dando de manera distinta a concluir en una misma publicación el veintisiete de febrero entonces dependiendo de cuál de los decretos tomemos el tiempo para ver si está lejano o está cercano era la aclaración que yo quería hacer tal como está plasmada en el en el en el dictamen les agradezco de nueva cuenta muy amable muchas gracias licenciado Murillo entonces sin redondar tanto me gustaría Obed que pasáramos a la parte de la votación del dictamen si eres tan amable diputada González si no tienes algún otro comentario perfecto gracias muy amable adelante diputado gracias con tu permiso diputado presidente pregunto a las señoras y señores diputados quien esté por la afirmativa respecto al contenido del dictamen por favor expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación los que estén por la afirmativa a favor los que estén por la negativa gracias informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor cero votos en contra y cero abstenciones respecto al contenido del dictamen ante referido muchas gracias diputado secretario en relación al punto número seis del orden del día referente a la continuación de la discusión análisis que recae en los siguientes asuntos el asunto dieciséis cero seis iniciativa de decreto para reformar el artículo trece bis del código municipal para el estado de chihuahua sobre la determinación de las categorías de los centros de población municipal iniciadores y promoventes la diputada Sarmiento y un servidor este tenemos ahí ya lo ya lo habíamos discutido ya lo habíamos presentado al menos en su momento y tiene que ver ahí con una controversia o con una situación que se presentó con para hacer el cambio de del municipio de Anáhuac principalmente que es donde tuvimos que que hacer esta modificación y poder dar validez ya lo habíamos hecho con otros municipios con otras cabeceras municipales pero en este caso la ley no establecía que se hiciera con con comunidades que que estuvieran fuera de de la cabecera municipal para darle la determinación de ciudad no sé licenciada Romina si me quiere ayudar con el tema fue analizando diputado el dictamen que se realizó sobre Anáhuac y en los en las partes de las consideraciones este se señala que o sea se tiene avalada como el centro de el centro de población se tiene avalada como como ciudad por el acta de cabildo pero sin modificar el código municipal o sea y y lo que se fundamenta es de que no bueno lo que se argumenta es que no existe ninguna ninguna seccional que tenga el nombre de ciudad y que crearía como confusión o sea si se resolvió el de Anáhuac yo no sé no sé ustedes que propongan este aquí pues como que es muy claro el dictamen de que se crearía como discrepancia o sea porque porque solo las cabeceras pueden ser pueden ser ciudades entonces no sé no sé qué que se pudiera hacer o sea estoy a través de este dictamen nosotros lo que pretendemos es solventar una laguna que existe en la ley y poder dar esta determinación de ciudad cuando cumpla con todas las especificaciones que nos está marcando algo que ya está establecido entonces eso es lo que nosotros pretendemos a través de de este el procedimiento diputado así es no sé diputada gonzález o ved algún comentario al respecto tu micro ocho estoy leyendo ahí la ficha y me pierdo ahí con la no te preocupes con la imagen este ay pues es que lo que me preocupa licenciada Romina pues usted la secretaria técnica no no pues no nos puede estar preguntando qué hacer yo creo que ya que derivado de lo de Anáhuac el diputado y su equipo se dieron a la tarea de buscar una regulación más precisa más clara para no tener la problemática como lo de Anáhuac ese era el pues de alguna manera era para pues para no sé quitar esas lagunas que nos metieron en algún problema ahí con la gente de Anáhuac y luego que además pues hay unos diputados que se dedican a andar arreándonos gente para para pues algunas otras cuestiones entonces me preocupa que la secretaría técnica no entienda de qué se trata la pues la iniciativa yo estoy de acuerdo en que esta regulación se dé nada más en su momento que nos mandaran el dictamen este pues nada más checar algún alguna terminología que no sé que no vaya a haber confusión que estaba ahí viendo la ficha que me hicieron donde ustedes incluso para no llamarle elector electoreros o la palabra no recuerdo ahorita le ponen lista nominal o sea precisan muchas cuestiones y bueno este nada más si me gustaría que nos enviaran en tiempo ya el dictamen antes de votarlo para darle una revisadita nada más que quede muy claro que no vayamos a dejar más lagunas al respecto pero creo el fondo por eso se hizo esto sí y sin violentar el artículo 115 de la autonomía de los municipios no van bajo ninguna circunstancia ellos la sigan teniendo pero ya para nosotros solventar esta parte y que puedan tener acceso precisamente a estas determinaciones eso es lo que nosotros pretendíamos a raíz y eso como lo maneja Rocío porque es muy importante esta parte nos tocó vivirlo un servidor cuando se quiere politizar a través de situaciones que no tienen ni caso aprovechando las lagunas que existen entonces de ahí nace la idea para evitar estas cosas que se ven de una manera natural adelante licenciada Romina no se preocupe si tengo claro el tema o sea yo quiero o sea pienso que el diputado parga lo que pretende con la iniciativa pues es regular un procedimiento para que se puedan este cambiar las categorías cambiar las categorías de ciudad ya dependiendo de los requisitos que se cumplan y todo como en el caso de Anáhuac pero en el dictamen o sea a mí lo que me creó como confusión es yo todavía no estaba en la comisión cuando se elaboró ese dictamen de Anáhuac y se establece que no es necesario como modificar el código municipal porque no existe ninguna ninguna seccional que no sea cabecera con la categoría de ciudad me explico eso fue mi confusión pero si pienso que el diputado parga pues pretende que se regule para por lo mismo para no estar este nada más dependiendo de un acta de cabildo sino que se regule ya bien ante el congreso también sí adelante sí licenciada Rocío si me puedes apoyar buenos días este nada más para explicar un poquito la iniciativa este nosotros cuando estuvimos viendo el tema de Anáhuac vimos que había un poco de confusión en el procedimiento porque no estaba muy claro no explicaba muy bien exactamente con claridad quienes pueden ser nombrados ciudad cuando se hizo el dictamen por analogía en ese momento platicando con Paulina que era la que estaba en la comisión decidimos que pues que no se hacía no se explicaba exactamente que la que nada más los centros de población podían ser cabecera pero analizando cómo estaba el nombre de los demás municipios y las cabeceras entonces se podía ver que podía haber una confusión si alguna seccional se le llamaba ciudad entonces precisamente la iniciativa viene para aclarar estos puntos porque no está textualmente en el código sino que es una analogía o no es una pues si es algo que se desprende de cómo está redactado el nombre de los demás seccionales o de las cabeceras pero no hay un texto que diga exactamente las cabeceras de los municipios deben seguir este procedimiento o los centros de población que no sean cabeceras deben de seguir este otro procedimiento entonces esta iniciativa viene como a esclarecer exactamente esos puntos para que no haya otra confusión de nuevo exacto si no ya queda super queda super claro nada más que en mi parte confusa fue esa o sea como que decía el código que no era necesario modificar el código municipal o sea que ya se tenía como reconocida por el acta de cabildo que no era necesario entonces esa fue mi confusión pero ya me queda muy claro con tu explicación rocío gracias diputados si no tienen alguna observación les pediría que lo votáramos en sentido positivo el dictamen para que lo elaboren y nos lo hagan llegar y nosotros poder hacer llegar las observaciones si no tienen algún inconveniente a favor a favor adelante adelante diputado Belar así es tan amable y gracias presidente nada más para solicitar a los diputados los que tengan a favor de que este dictamen se dé y se lleve a cabo y nos lo hagan llegar como dice la diputada Carmen González para ya conocer a fondo bien cómo va a quedar y poderlo realizar quienes estén a favor por favor de levantar la mano a favor a favor Carmen también bueno los diputados presidente tenemos tres diputados de los cinco a favor este eh cuánto de los que cero extensiones del contenido muchísimas gracias diputado secretario el último tema sería el asunto veinticinco ochenta y dos iniciativa con carácter de decreto mediante el cual se solicita la derogación del decreto tres cuarenta guión ochenta y cinco guión cinco publicado en el periódico oficial del estado con fecha dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cinco por el que se creó el organismo público descentralizado de la administración pública municipal con personalidad jurídica competencia y patrimonios propios denominado sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de general trías pues en el término lleva la penitencia en aquel entonces era general trías después se pretendió que fuera santa isabel porque perdía pues esa ese sentido ese decreto debo decirles que se platicó la comisión platicó este rocío y asesora platicó también con el presidente municipal yo tuve una charla también con fer que es el presidente municipal y yo creo que no es bueno que nosotros le demos un no se dio la información correspondiente porque no se contaba con los elementos y venía mal mal planteada el documento entonces no era viable que nosotros lo perdiéramos en sentido negativo porque entonces tendrían que esperar un año para ellos poder hacer el procedimiento por eso en este caso la decisión que que un servidor platicando con la secretaría técnica y desde luego rocío quien atendió también al presidente y hablando con él pues es darles tiempo mandarles cuáles son las condiciones para que replanteen el documento y que ellos lo puedan hacer para que le den oportunidad ya sería la administración que entra para que tenga ya la facultad con un documento bien explicado para que puedan llegar a a a este término adelante diputada González Chío Romina este bueno me hacen ahí la parte de de mi equipo me hace una ficha en donde hablan ellos lo que quieren es derogar el acuerdo cuando era el de general Trías y luego después se cambia el nombre al municipio de San Isabel y hay un hay un nuevo decreto por el congreso en el noventa y tres o noventa y no sé qué donde ya se crea Santa Isabel me imagino y pues de alguna manera esa creación lo que me dicen mis abogados es que deroga lo anterior yo no sé si estén en lo correcto o el procedimiento sea así mejor como ustedes lo quieren con mayor claridad regresarlo que lo retiren ellos pues para que no se vaya a dictaminar en sentido negativo y se pueda tardar un año porque ellos lo aquí el tema es que creo que no pueden acceder a algún a un alta en el SAT para para algún tema ahí del DIF y el supuestamente este decreto del ochenta y cinco les está deteniendo ese ese procedimiento que pudieran a lo mejor no sé si haya otra salida de sin que los hagamos tardar mucho tiempo pero si creen que lo conveniente es que ellos retiren la iniciativa a ayudarles a que la hagan correcto que la nueva administración la nueva legislatura pues lo saque lo antes posible o sea encargarlo como algo prioritario nada más me llamó la atención de que me ponían ahí que deroga que lo nuevo deroga lo anterior ahí no aplica digo perdón es que yo si abogada no soy eso si me entiendo mucho si me permite diputado presidente diputados adelante licenciado miranda hay hay un transitorio ahí donde hay una derogación tácita del o sea cuando se hace la se le atribuye la facultad a los ayuntamientos para crear de organismos descentralizados en el transitorio pues establece que se deroga cualquier disposición ley anterior hay una derogación tácita del anterior decreto o sea ya está derogado hay un criterio por ahí de la corte que habla precisamente como jurisprudencia de ese tema el detalle es que ellos tienen esa dificultad que destacaba ahorita la diputada rocío gonzález de que no pueden con hacienda este realizar trámites por la existencia del otro decreto anterior o el decreto el detalle es que pues ya hay una derogación y no se puede rogar lo que ya está derogado pero pudiera ser que fuera declarativa la decisión de esta comisión y del pleno en el sentido de que ha operado esa declaración o esa esa derogación trastácita de del decreto anterior eso con con la con la nomás con la mira de de ayudar al ayuntamiento al municipio vamos este administración pública pero con con ese afán más que nada no no esté no que no esté técnicamente derogado el anterior decreto con las reformas al código municipal al artículo 28 entonces esa sería la propuesta que nosotros realizamos en ese caso y a lo mejor adelante a lo mejor si iniciar otra vez el procedimiento y que se solicitara de una forma a lo mejor pudiera ser una opción pero final de cuentas para ayudarlos cómo le hacemos es la pregunta bueno es la propuesta de eso y sería cuánto gracias gracias muy amable licenciado en la plática que tuve yo con Fer y que tuvo también Rocío en este caso como asesora ellos quedaron en ellos quedaron en apoyarlo le pidieron que se él solicitó dijo déjenla retiro no lo declaren negativo déjenla retiro y ayúdenme apóyenme para poderlo replantear y quedamos en que así le íbamos a hacer lo íbamos a apoyar y yo creo que en los próximos días estaremos replanteando eso como continuadamente dice la diputada gonzález si ya a nosotros no nos no nos corresponde este emitir el juicio pues sí hacer el análisis para dejar la tarea ya lista para que la siguiente legislatura ya únicamente se encargue de de dar el cerro jazo y que ya puedan ellos aplicar su criterio del nombre de santa isabel y que ya no tengan problema precisamente para estas cuestiones jurídicas entonces hay el compromiso de parte de Rocío de de ayudarle al al presidente lo aceptó desde luego de hecho lo solicita y pues lo haríamos de la manera mediata más rápida en cuanto ellos retiren la iniciativa nosotros estaríamos trabajando con esa parte adelante muchachos entonces mi pregunta me queda claro es que se va a retirar una iniciativa la derogación ya está a partir de que entró el otro decreto que habla el licenciado miranda y hace rato que está sucediendo esto entonces en los otras veces no sé cuánto tiempo tenga esto aquí pero pues imagino que al presidente esto le urquía para sacar algunos proyectos que trae entonces si creo yo que debemos de considerar cómo hacerle para que sea lo más pronto posible y como dice la diputada Carmen pues hay que darle pues ahí que a lo mejor buscar que sea prioridad para los que lleguen porque si esto ya se nos fue el tiempo a nosotros y se le está yendo el tiempo al presidente y yo creo que a ti nada mente dices y diputada González a ti te tocó también en su parte no es el único municipio que tiene este problema en el estado este yo por ejemplo en el distrito yo tengo al tule también con una situación muy similar entonces sin duda alguna sería el camino para también allanar y que el tule en su momento podamos hacer lo mismo la legislatura que sigue pueda seguir el mismo procedimiento para también apoyarlos precisamente con este con esta nueva nomenclatura digamos en este sentido entonces si no tenemos ninguna participación sería eso ellos retiran y la ruminia quiere comentar perdón 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 licenciada ruminia no gracias diputado si ya nada más sería que replantearán como más bien como reforma para que ya se corrija el nombre del dif o sea que fuera el actual sería más sencillo y pues más rápido como dice la diputada para agilizar todo antes de que entre la administración es siguiente y no sigan con este impedimento de que ellos lo que dicen es que pues no tienen patrimonio ni ni reconocida la personalidad jurídica así como decía la diputada de ante el sato se están batallando ellos es más bien lo que le surge entonces si si les resolviéramos en sentido negativo pues se tardaría como que más porque sería un año más para que para que pudieran tramitarlo alguien más bueno pues en este caso pasaríamos al último punto a deshogar solicito al diputado secretario pregunte a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar gracias presidente por instrucciones de la presencia pregunto a los integrantes de la comisión si existe algún asunto general a tratar ninguno no hay diputado presidente el informe que no han solicitado la palabra ninguno de los diputados muchísimas gracias diputado secretario no habiendo más asuntos que tratar siendo las 10 horas con 54 minutos del día que se actúa se levanta la reunión que tengan excelente día y nos vemos ahorita a las 12